Voy a hacerles brinco a los enemigos con picos, así que me lo voy a quedar y voy a hacer un multi-bounce que me va a servir mucho para los cupitas esos, para los... esas madres que están ahí Con alivión on... con alivión online, qué pedo Tony, ¿quieres ser tu propio jefe con alivión? ¿Qué pedo con esa promo? A ver, vamos a abrir esto ¿Cuál es tu top 10 de las mejores celdas? Bestia, a ver, tengo... Mira, te voy a ser sincero, no he jugado mucho a celdas, como muchas otras personas Y creo que no me alcanza para el top 10 Pero mira, te voy a dar mi top 5, eso sí, eso sí puedo Mi top 5 sería... Wind Waker ¿Cómo se llama este? Twilight Princess Ocarina of Time Link's Awakening Y... Breath of the Wild Breath of the Wild Ese sería mi top 5 Para que te des una idea de los celdas que he jugado He jugado esos 5 He jugado Three Force Heroes Que creo que no se considera parte de la línea De la historia He jugado también a Link to the Past Jugué también... Te estoy diciendo los que ya completé ¿Qué otro es el de jugado? Jugué también... Bueno Esos 7 que te mencioné son los que ya terminé También he jugado Skyward Sword Pero nunca lo terminé He jugado también... También... Mayoras lo jugué muy, muy por encimita La verdad Muy por encimita Jugué también... ¿Cómo se llama? Phantom of the Time No, no, no No se llama así El de la 10 Bueno, yo sé que hay... Creo que hay dos juegos de la 10 Pero a ver The Legend of Zelda Phantom Urgarless Huggerless Ese Ese es el que jugué Phantom Huggerless Y... ¿Qué otro Zelda he jugado? Que no lo he acabado No sé Creo que ya son todos O sea... Fíjate, ni siquiera con los que no he terminado No completo los días, fíjate Tony, sácame del... Sótana, please Tengo que ir al ba... ¿Qué? En primer lugar Yo no tengo a nadie atrapado En segundo lugar no tengo a sotano En tercer lugar ¿Qué carajos, güey? Vamos a hacer que me cierren el canal, güey Comportación, por favor Vamos a hacer que me cierren el canal, imbécil A ver Espérenme tantito ¿Qué no aparecen acá? Ah, ahí sí Dejenme cambiar esto para acá No, ustedes no están viendo nada Ningún cambio, pero aún así Bien Ok, voy a hacer multi-bounce Porque lo necesito ¡No! Pensé que tenía... Para eso lo quería Para tirar los FP, güey Para tirar los FP Nada más A ver... Bueno, por lo menos no voy a recibir dos ataques Me recargo Bien, 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 bien Ahí estamos bien Ok, voy a hacer otro multi-bounce Bien Ahí está A los cuatro A la Power Shell Ahí está Y creo que van a seguir vivos, ¿verdad? Bueno, uno no Uno nomás no Diego, muchas gracias por ese canjeo de puntos Venga yo para acá, compadrito Muchas gracias por ese canjeo Espero que se la pasen muy, muy bien acá con nosotros Que sepa que a todos los que los abrazamos aquí A todos los que están aquí A todos los presentes Los queremos muchísimo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Así? ¿Podría ser otro multi-bounce? Sí, sí, sí No, espérate Si hago otro multi-bounce Ya no puedo... Uy, chaval Tony, ¿cuánto te costó tu cama? Eh, nada No me costó nada O sea, yo no la compré hoy Yo no la compré A mí no me costó nada Porque me costaría a mí una cama Que no, no, no Así no funcionan las cosas ¿Para qué gastas FP, Tony? ¿Para qué gastas FP? Si ibas a salir de uno por uno Cama gratis La cama me la vendió el papá de Kik Iba a decir La cama me la vendió el papá de Kik Me la dejó en oferta Perdón Kik Si estás por ahí de fantasmón Que es lo más probable Eh, verdad, güey Es solo un chiste Es que al papá de Kik Lo han puesto de todo Lo han puesto de vendedor de queso De vendedor de camas matrimoniales Lo han puesto de elotero De todo lo han puesto De contratación de internet también Ah, sí, yo no le hago caso a los fantasmes Da igual lo que digas ¿Cómo el Tony conoció al papá del Kik? En realidad no, pero ¡Oh, Patrón L! Muchas gracias por el ride, compadre Gracias por compartir el directo Y bienvenido Y bienvenido a toda la gente Que viene de parte de Patrón L Bienvenidos Espero que se la pasen Muy, muy bien acá con nosotros Estamos haciendo... Sí, yo sé Estamos haciendo lo mismo que Patrón L Yo no sé Muchas gracias a Sirius Bitter Compadre, muchas gracias por el follow Espero que te la pasen Muy, muy bien acá con nosotros Que disfrutes del directo Y el contenido ya disponible Gente, bienvenido Espero que se la pasen Muy, muy bien con nosotros Katsuya Muchas gracias por el follow Y bienvenido a la familia Bienvenido Espero que se la pasen bien Acá con nosotros Sí, yo sé que estamos haciendo Lo mismo que Patrón L Pero aquí hay una leve diferencia Y es que Patrón L Está haciendo un hack room Nosotros estamos haciendo Una... Como reglas más hardcore todavía Está todavía... Para que se den una idea Vean mis stats Daniel, muchas gracias por el follow Y bienvenido a la familia Estamos haciendo Paper Mario Pero con reglas más fuertes Muchas gracias a MelasaXD Muchas gracias por el follow Y bienvenido a la familia Espero que te la pases bien Acá con nosotros Que lo disfrutes Del contenido ya disponible Tanto en Twitch como en YouTube A todos Muchas gracias a José Hernández Muchas gracias por el follow Y bienvenido a la familia Espero que se la pasen muy bien Acá con nosotros A toda la gente que le está dando follow Bienvenidos Muchas gracias por la oportunidad Maravillosa jugada Muchas gracias Muchas gracias por el host Plutonia Extremo Muchas gracias por el host Compadre Gracias por compartir el directo Wow, wow Jamás había visto tanta violación De puntos Bienvenidos, bienvenidos Bueno, mira Les explico para la gente nueva Les explico Eh, druis Muchas gracias por el follow Y muchas gracias por unirte a la familia Espero que te la pases bien Acá con nosotros Esto ya no es divertido Es triste No, no es triste No, no es triste Al contrario Es súper bueno Muchas gracias a... Muchas gracias por el follow Y bienvenido a la familia Les explico Maravillosa jugada Madre santa No cabe duda que es un estúpido Muchas gracias a... Gossich Muchas gracias por el follow Y bienvenido a la familia ¿Cómo va a entender que es un pendejo? Les explico Eh, en este Paper Mario No puedo subir Cuando suba de nivel No puedo ni subir FP ni HP Solamente BP Y no puedo usar O sea, no puedo comprar objetos de curación Simplemente me... Los que me encuentre Son los que puedo usar No puedo usar a los Starspeed Que... Que me ayuden a curarme Y, este... No puedo usar medallas Que aumenten O... O que me beneficien así Este... En cuanto a HP y FP Y obviamente pues Vamos a tener aquí Un contador de Game Overs Para ver qué tanto Le estoy cagando Así que pues eso Espero que se la pase Aparte que la historia La estamos cambiando A pesar de que no sea un Hack Room La estamos cambiando machina Ahorita estamos haciendo Tráfico de droga Por cierto Para que se den una idea A ver... Ay no Mira, combates como estos Se me están haciendo Muy complicados Muy, muy complicados Porque... Tengo que program... Tengo que ajustarme bien Al tema de las FP No gastar tanto en tontería Ahorita hice un multi bounce Que la cagó Un saludo para... Lobo Random Compadre, muchas gracias por el follow Y bienvenido a la familia Es posible pasarse el juego así Lo vamos a ver No tengo ni maldita idea Lo dice así porque dije Mira, estoy pendejo Vamos a intentarlo En serio fue así Y si llegas al máximo de BP Voy a subir HP y FP Y hay una zona En Tow Town En donde Hay un vato que te dice Si quieres te ayudo a subir Uno de tus características A cambio de bajar las otras dos Eso es lo que voy a hacer Si llego al máximo Lo cual dudo Porque son... Estamos hablando de... Ahorita ya subí tres niveles Me faltan otros siete Entonces... O sea, va a estar... Va a estar... O sea, sí puede que llegue a pasar Pues, pero va... Todavía falta mucho para eso Y... Wow, hay un clip del gran... Bellito, genial Sí, hay un montón de sonidos Clips Y de hecho sigo... Estoy siguiendo... Este... Estoy perdón... ¡Ah! Que no se han ido a hablar Estoy agregando Este... Más constante Como se me van ocurriendo De tanta tarugaca Suscribite a mi canal Vas a disfrutar Videos de calidad Seguro te divertirás Mucha variedad Vas a encontrarnos Solo por jugar Comparte un tamal Suscribite a mi canal Vas a disfrutar Videos de calidad Seguro te divertirás Mucha variedad Vas a encontrarnos Solo por jugar Comparte un tamal Suscribite a mi canal Vas a disfrutar Videos de calidad Seguro te divertirás Mucha variedad Vas a encontrarnos Solo por jugar Estoy alegrando Comparte un tamal Suscribite a mi canal Me estoy frustrando Mano Me quedan dos puntos de vida Y no tengo pa... O sea, si tengo pa curarme Pero... Uy, no No, 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 no Mala idea, mala idea Mala idea ¿Sabes qué? Me voy a alargar Mala idea, mala idea O sea, un combate De dos... De dos pendejos Oye, no lo puedo hacer Wey Chinga de otro Y creo que hay otro más adelante A ver, primero que ganar Cúrate No sé si idiota Y cúrate Ay, no, wey Es que no quiero usar tantos No quiero usar tantos objetos de curación Me queda un Wackas Bomb Un Mushroom y un huevo Corre Uy, 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 uy ¡Ya, ya hay otro! ¡Corre, córrele! ¡Chetumada! Ay, qué bien Un... Un... Superbloque Esto ya no es divertido Es triste Es demasiado triste, wey A ver ¿A quién conviene? ¿Cooper o para...? No, mentira Es para Carrie Para Carrie Porque me acordé de la batalla final Me acordé de la... O sea, me acordé de la... De la batalla contra... Contra Tutankamón Perdón Más como un bet Por cierto Estamos en México, eh, wey Ay, no Wey Veste Ya me está dando miedo esto ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? A ver, estoy pensando A ver Voy a ver las medallas que tengo Voy a quitar... Smash Charge Smash Charge Ahí sí Quito el Multibounce Y voy a poner el Hammer Throw Porque me va a servir Oye Para Carrie Para que haga Carrie En tu rune Sí, fue muy malo Ok Estoy tratando de... Estoy cargando Pero no capta No sé si soy yo El único que no capta Así soy yo Así soy yo No te sientas mal, compadita Así soy yo Ay, Dios santo A ver A todo esto ¿Dónde? ¿Qué hora ya debería tener el martillo? ¿Qué hora ya debería tener el martillo? ¿Qué hora ya debería tener el martillo este punto? ¿En qué parte sale el martillo? Ya debería tener el martillo yo Oye Por eso me están saliendo muchos de piedra Es que, güey Ya debería tener... What the fuck? Pongan un click de Cosmo No fuera... Uuuu Ok, buena Sí, buena idea Muy buena idea Muy buena idea Mi desierto es el... Mi destino es el éxito, marito Oh Definitivamente Aquí está, güey Ya decía yo Sí, perdón Yo estoy ignorando al fantasma pendejo El fantasma pendejo solo sale... ¡No, no, no! Perdón A ver Me acuerdo Ay, muchas gracias Lobo Random por el... Agüita de Ubu Hoy no traigo agüita de Ubu Hoy traigo sopita de Ubu Tony, ¿cómo es sopita de Ubu? Eso es imposible Ah, ¿no? Escúchen Se siente el Ubu En mi paladar Aparte que está heladito Y mejor sopita del mundo Muchas gracias por ese canjeo Tony, te diré Chapo Gamer Bueno, como te gustes No te preocupes ¿De qué es la sopa? Es un misterio No lo puedo mostrar Es un misterio Solo te puedo decir Que es Sopita de Ubu Sopita de Ubu Hasta ahí nomás se va a saber El misterio Ahí voy a dejar El misterio La... No, no la anécdota Es como de... La incógnita Eso es Sopa de Ubu Con sabor a Ubu Que parece de Ewe Y huele a agua Ah, y se vende Como si fuera Iwi Hahahaha Hahahaha